¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues continuamos con esta emisión de Kioscopio, Arte y Cultura en las redes sociales. Muchas gracias, yo soy Gamey García y pues bueno, como en todas las emisiones nos acompaña nuestra colaboradora, la destacada periodista Mercedes Díaz Solís, que como siempre nos trae aquí al videoestudio de Diario de Chiapas, interesantes invitados. El día de hoy nos acompaña el señor Óscar Chávez Licona, representante de la Canirac, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos, Delegación San Cristóbal. Bien pues, Mercedes, bienvenida, Óscar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Kioscopio. Salgamey, muy buenas tardes, es un gusto nuevamente encontrarlos aquí en Kioscopio y más que nada bueno para todos los que nos ven y nos escuchan. Y el día de hoy así es, tenemos como invitado al señor Óscar Chávez para que nos dé un panorama general, ¿verdad? Hasta este momento, ¿cómo andamos en materia de visita turística, el consumo en el área restaurantera? Señor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, a partir del 16 de julio, que empezó la temporada más alta para San Cristóbal de las Casas, en cuanto a turismo se refiere, y que concluirá seguramente a mediados también del mes de agosto. El repunte fue significativo por parte del turismo nacional, que nos ha hecho favor de vertirse sobre nuestra ciudad, dándole vida nuevamente a una situación que parecía angustiosa para muchos de los restauranteros que vivimos en esta bella ciudad. El repunte ha ido creciendo y esperamos que a partir de esta semana que concluye la guelagueza en el vecino estado de Oaxaca, ya contemos también con la participación de turista europeo, que ha sido tradición que primero visita Oaxaca, y al concluir la guelagueza se desplaza hacia nuestra entidad. La ocupación mesa todavía no alcanza el objetivo que nosotros nos habíamos imaginado, que fuera de un 80% de ocupación, pero los fines de semana hemos ya sentido por lo menos una ocupación del 60% de ocupación mesa, lo que nos da el aliciente de que podemos concluir este periodo vocacional con un éxito razonable. Así es, señor, y bueno, sabemos que todos contribuyen en esta materia, así como las instituciones gubernamentales, las instituciones como la que tiene a su cargo, y esto es muy importante. ¿Cómo ha contribuido el área que tiene usted para ahora sí ir subiendo el nivel de calidad en el servicio de restaurante? Bueno, previa a la temporada, nos enfocamos a realizar cursos de capacitación en el manejo higiénico de alimentos, tanto asesorados por el ICATECH como por la Jurisdicción Sanitaria 2, que la doctora nos hizo favor de apoyarnos en todo momento, y Urias, que también ha sido uno de los funcionarios que en todo momento apoya a los restauranteros organizados, brindándonos la asesoría que se requiere, ya que el manejo higiénico del alimento en el área restaurantera es básico. Conocer el producto desde que lo compramos, el proceso y el servicio al cliente. El identificar la inocuidad que debe mantener un producto al momento en que llega a nuestra negociación es de suma importancia, pues la responsabilidad que tenemos al procesarlo y hacerlo llegar a nuestros comensales es mucho, muy importante. La capacitación de ahí genera una confianza en la gente que nos visita, porque lamentablemente hay mucho ambulantaje fuera de control, que no sabemos cómo preparan los alimentos, cómo los transportan. En esos días pasados, con el apoyo de la jurisdicción y de servicios públicos, hemos detectado gente que incluso vende pescado, como el sushi, en la vía pública, y esto es un riesgo para toda la gente que nos visita y que puede ocasionar graves enfermedades. ¿Y en ese sentido, qué han hecho, a qué pláticas han llegado para concientizar, primero autoridades, empresas, instituciones y luego ya para el resto de la sociedad? Ha sido un llamado por medio de la prensa, que nos ha apoyado mucho, pidiéndole a la gente abstenerse de consumir en la vía pública. Los servicios públicos, a su vez, han cumplido su función, también evitando en la medida de sus posibilidades de ambulantaje y una estricta vigilancia por parte de la jurisdicción, detectando estos focos que pudieran afectar la salud de nuestros visitantes. Así es, señor, y bueno, ¿cómo ha visto usted de San Cristóbal de las Casas un lugar mágico para recibir a nuestros visitantes, ya en el sentido cultural, en el sentido social? Excelente, Mercedes, excelente. La impresión que se lleva a nuestros visitantes ha sido 100% positiva. La belleza de nuestra entidad, así lo denota. Hemos contribuido a la presentación de los espectáculos que se han brindado, tanto en las calles como en las plazuelas, que vemos abarrotadas de gente que se va con la impresión de una gran belleza, tanto en lo que es nuestros monumentos arquitectónicos, como en la periferia por la belleza natural que nos rodea. Así es, señor, y bueno, en ese sentido también hemos visto que varios foros, como usted dice, se han abierto para el público. ¿Falta algo más? Pues ojalá que en las próximas vacaciones de diciembre nos dé tiempo de prepararnos en una forma más adecuada para volver a aquella idea que hemos sustentado en algunas ocasiones de callejoneadas, de eventos en las plazas de nuestros barrios y que esto lleve a que realmente sea una fiesta no limitada a temporadas vacacionales altas, sino que podamos llamar a visitarnos a nuestros vecinos de Veracruz, Tabasco, Puebla, en los meses de baja temporada vacacional y que podría dar vida a nuestro San Cristóbal. Claro que sí, aunado a ello también se encuentra la Expo Ámbar, algunas exposiciones artesanales que reviven los espacios y también ahora sí que alternativas para los turistas que arriban a nuestra ciudad. Muy importante el comentario que haces, Mercedes, la Expo Ámbar, la gema de Chiapas, en la cual incluso quiero comentarte que las autoridades han puesto énfasis en pedirle a la gente que no se deje sorprender por la gente que no vende ámbar original. Esto se ha hecho ya a través de algunos de los periódicos y la Secretaría de Seguridad Pública ha hecho vigilancia encubierta dentro de la gente que vende este producto, ya que llegamos a sorprender a gente vendiendo plástico o vidrio en lugar de la gema original. Así es, señor. Bueno, muchísimas actividades, acciones que se están llevando a cabo en conjunto, ¿verdad? Como le comentaba en el inicio, tanto como sociedad y autoridades y eso hace crecer también el nivel de nuestra ciudad. Así es, efectivamente. Y quiero decirte que otra de las preocupaciones de nuestras autoridades ha sido a través de la Secretaría de Seguridad Pública una constante vigilancia y brindarle mayor seguridad a la gente que nos visita tanto en esta ciudad como en los caminos que acceden a ella. Así es, y bueno, hemos hasta el momento tenido una ciudad segura. Así es, y cada vez vamos a procurar tenerla más. El día de mañana tenemos una reunión con el señor secretario y está poniendo énfasis en mayor vigilancia, el funcionamiento adecuado de las cámaras de vigilancia y la colocación de botones de seguridad en los negocios que así lo requieran. Así es, importante, Gamey, ¿no? Toda esta situación. Claro. Me gustaría que me comentara un poquito más acerca de esas cámaras de seguridad. ¿Cómo son? Funcionan cámaras en la zona centro y tenemos en algunas en Chedraúi, valga el comercial, en Sams, en la Plaza de la Paz y otras están colocadas sobre el andador de Guadalupe, una a la altura de Belisario, una en el cruce con Nutrilla y otra más, a más o menos donde estaba en Comer, frente al Parque de los Arcos. En el centro de control se está vigilando perfectamente eso y eso ha permitido una respuesta inmediata de la policía en los casos en que hemos tenido esa necesidad, amén de que ellos han dado una vigilancia extra ahora en esta temporada para brindar seguridad a toda la gente que nos visita. ¿Y estas cámaras están conectadas a la policía municipal? Están a la policía municipal y está todo el tiempo monitoreada cualquier cosa irregular que observa a la persona que está ahí en el área, inmediatamente detectan y mandan a los elementos pie-tierra a tomar acción. Esto ha permitido sorprender infragante a gente robando autos o abriéndolos por lo menos y inmediatamente que observan una actitud sospechosa de la gente que anda en la zona centro, se turna a pie-tierra y proceden a la detención. Excelente, pues muy buena iniciativa esto para brindar más seguridad al turista y la población en general que vivimos aquí en San Cristóbal de las Casas. Así es, efectivamente, creo que todo es nuestra responsabilidad apoyar estas acciones porque pues de ahí vivimos del turismo, somos una ciudad 100% turística y debemos cuidar esa fuente que tenemos. Efectivamente, muy bien. Bueno, mire, una pregunta muy general para las personas que no saben, ¿qué es la calidad? La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados es una institución con más de 50 años que agrupa a los principales restauranteros de México. Se ha preocupado por procurar el conocimiento del manejo de alimentos, los sistemas adecuados para el funcionamiento de los restaurantes, que tengamos en mente la rentabilidad adecuada que podemos llegar a tener antes de involucrarnos en esta situación, ya que ante las crisis económicas que hemos sufrido, una de las formas más fáciles de proceder, uno de los negocios más ocurridos es en un restaurante. Muchas veces con una poca inversión la gente empieza y aparentemente le va bien. Pero ya cuando te vas adentrando a una situación más profesional, te das cuenta que lo que uno inició aparentemente en forma existosa no lo es tanto. Entonces vienen los fracasos y vienen los cierres de negocios. La Cámara da cursos, capacitación, para que a través de folletos y de unas breves encuestas que nosotros mismos nos podemos hacer, nos podemos autoanalizar, veremos si realmente nuestro negocio está funcionando o estamos llevando nuestro negocio a la quiebra. Así podemos distinguir entre ser un negocio exitoso, un negocio que va hacia abajo y procurando siempre mantener la calidad en el producto para poder tener el éxito y captar la mayor cantidad de comensales que en un momento necesitamos para subsistir, una vez que determinamos por lo menos nuestro punto de equilibrio y así podemos llegar a saber si podemos seguir, si conviene retirarnos, porque el servicio es lo básico, el servicio de él dependemos, de la calidad y servicio en el producto nos llevará al éxito. Claro, y por ejemplo, para las personas que digamos están iniciando, le entiendo perfectamente el concepto de que muchas veces sucede de que pues tenemos la receta de la abuelita, la receta del pastel de la abuelita y pues esa, en casos de crisis económico, pues las personas se ponen a hacer el famoso pastel de la abuelita y se lanzan a venderlo en un establecimiento, si bien nos va o en la calle. La calidad en estos casos también proporciona asesoría para esas personas que pues digamos que por crisis o por el deseo de traer al mercado algo nuevo, una receta nueva que tienen o un concepto de restaurante, ¿se le también asesoran en estos casos para estos emprendedores? Es nuestra obligación estar al pendiente de todo el que quiera involucrarse en el medio gastronómico. Los cursos que se contemplan desde el manejo higiénico de alimentos, punto limpio y todos ellos llevan al, primero a conocer el producto que vamos a elaborar, la higiene con el cual debemos proceder y obviamente dentro de la cámara hay recetarios, hay todo aquello que nos pueda llevar a tener éxito para tomar la decisión de hacia qué grupo de personas queremos enfocarnos. Todo depende, sabemos que hay productos de difícil manejo como es el marisco o bien de otros más accesibles que es una cocina tipo familiar, cocina casera o bien algo más sofisticado que ya requerimos obviamente la asesoría de chefs especializados en presentación y en preparación porque es muy exitoso obviamente en algunos casos cuando ya tienen los recursos suficientes, tener la imagen de un chef, un chef que prepare el producto muchas veces directamente en la mesa, eso atrae a la gente pero queda un poco fuera de nuestro alcance en muchas ocasiones. Sí, y además pues creo que esto da mucha confianza, ¿no? El ver que en tu lugar, en tu mesa te estén atendiendo, te estén preparando, pues dices bueno, pues ahora sí que ahí estas personas no tienen nada que esconder. Exactamente. Eso es algo completamente transparente. Exactamente y buscamos precisamente que al presentar este tipo propiamente de espectáculo la persona que lo haga, lo haga realmente en la mayor conservación de higiene personal porque muchas veces vemos, por ejemplo, en algunos programas de televisión chefs que no lo son y que están dando una receta, están procediendo a elaborar un producto sin el menor control de higiene que debemos tener. Los chefs que se preparen dentro de, o que se acercan a la Cámara deben ir cumpliendo con todos los preceptos que la misma Secretaría de Salud indica. Claro. Y bueno, entonces yo tengo la inquietud de poner un establecimiento, de poner un restaurante, ¿sí? Bueno, pues digamos, ya tengo el local, ya tengo lo básico, ¿en qué momento puedo ya afiliarme a la Cámara? En el momento en que tú lo decides, la Cámara te va a apoyar para obtener tu licencia sanitaria, decirte cuánto vas a pagar si vas a vender alcohol, si solo va a ser un negocio sin venta de bebidas alcohólicas, la capacidad de las mesas, qué trámites son los procedentes ante la Secretaría de Hacienda, a los ayuntamientos diversos en donde se ubican los negocios de nuestros compañeros, y la asesoría que uno requiera, si es importante la podemos hacer consulta vía fax, vía correos electrónicos directamente al departamento legal de la asociación. Claro. Entonces esto incluye, por lo que nos comenta, además de la asesoría operativa y de gastronomía, también asesoría legal, contable, administrativa. Así es. Una de las gestiones de la Cámara son precisamente obtener y hacer trámites ante la Secretaría de Hacienda de obtener la deducibilidad de productos que actualmente a veces no podemos encontrar en el mercado con factura. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que recurrir al mercado, al mercado popular, a donde el proveedor no nos va a expedir una factura. Entonces la Cámara está haciendo gestiones ante la Secretaría de Salud para que todas esas partidas que no son deducibles ya lo puedan hacer y los negocios obviamente paguen un impuesto más justo en relación a sus ingresos. Nosotros al transformar los alimentos somos sujetos de IVA. Ese IVA nunca nos lo podemos quitar. Sin embargo, los productos que nosotros compramos por ser naturales no llevan IVA. Entonces somos sujetos invariablemente al pago de IVA y no tenemos deducibilidad. Pues excelente. La verdad es que da mucho gusto que haya una institución como esta que apoya a los emprendedores, que garantice la seguridad del consumidor, que fomente el turismo. Y pues creo que no queda más que invitar a las personas que no lo conocen o no sé, tal vez algunas veces nos hablan de cámaras, de instituciones y ya dice, supongo que debe ser el pensar de muchas personas. Digo, si ya nos tenemos que afiliar a Hacienda, a... Seguro Social. Seguro Social, todos estos trámites. Ahora hacer adicionalmente afiliarnos una cámara, pues creo que en principio supongo que se tiene esa idea de que es un trámite, es algo así. Pero pues bueno, qué bueno que nos visita. Muchas gracias por recibirnos. Qué bueno que nos aclara este punto, que Canidac pues está completamente abierta para ayudar en todo sentido al emprendedor y al empresario de la industria gastronómica. Sí, además con la cuota de afiliación que se paga, inmediatamente el socio recibe un certificado de seguro que le da la tranquilidad, por lo menos que sus bienes de operación quedan asegurados. Ya está contemplado dentro de la cuota el seguro y eso es muy importante porque cuántas veces no está, es un medio de riesgo, estamos sujetos a un incendio, a una explosión de una vía express, algo del gas. Entonces ya la cámara nos concede un seguro que nos cubre por lo menos nuestras pertenencias. Pues interesante, muy, muy, muy bien está esto. Y fíjese que ahora que toque ese tema también, creo que muchas veces a la cocina la subestimamos, ¿no? O sea, creemos que es algo muy simple y pues creo que una cocina es un laboratorio. Así es. Que muchas veces puede tener un riesgo, no sé, tal vez igual o hasta mayor que cualquier otro taller o laboratorio de otro tema. Así es. Tenemos riesgo de una cortadura, de la explosión de una vía express, de quemarnos, un aceite hirviendo, un agua hirviendo. Puede ser un daño realmente grave en nuestro personal. Por lo tanto, debemos tener piso antiderrapante, zapatos cerrados invariablemente, la cofia, el cubrebocas y el mandil de uso para protegernos hasta donde sea posible de los elementos con los que trabajamos. Gracias. Señor, pues muchísimas gracias, señores candidatos. Gracias, a ti te agradezco. Bueno, pues yo le reitero la invitación a este programa, Kioscopio, somos un foro para la libre difusión del arte y la cultura. Y pues ojalá pueda, pues de vez en cuando, visitarnos e informarnos. Tiene la invitación abierta. Este es su programa. Como no, yo te agradezco mucho porque además de ser representante de la canidad, somos parte integrante del patronato del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y de algunas otras entidades que ayudan a la población. Y créeme que ese espacio, principalmente por ejemplo en lo que se refiere al cuerpo, al honorable, al heroico Cuerpo de Bomberos, te lo vamos a aceptar de inmediato porque estamos muy próximos al 22 de agosto, Día del Bombero. Esos héroes anónimos que ponen en riesgo su vida en cada salida y que a veces no son reconocidos por todos nosotros. Te agradezco infinito la invitación y como parte del patronato, sí, a la brevedad estaremos contigo. Excelente. No nos resta más que agradecer. ¿Y dónde pueden encontrarlos? ¿Algún teléfono, una dirección por parte de lo que es Canirac? La oficina funciona dentro de las instalaciones de mi restaurante. Es Real de Guadalupe, número 7, local 26. Y el teléfono es 967-67-835-83, teléfono fijo. Y el 967-159-45, celular. Siempre a su disposición en cualquier momento. ¿Cuál es su restaurante? Cafeterías del Centro, en la calle Real de Guadalupe. Real de Guadalupe, sobre el andador. Sobre el andador, exactamente. Excelente. Muy bien, pues por ahí lo visitaremos. Gracias, ahí los espero y me dará mucho gusto recibirlos y brindarles la atención que ustedes me han dado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, Meche, si no tienes algún otro comentario, ¿nos vamos a un corte? Excelente. Muy bien. Bien, pues fue el señor Oscar Chávez Licona, representante de Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, que nos visitó en estos momentos, en vivo, desde el corazón de San Cristóbal de las Casas, en el videoestudio de Diario de Chiapas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más arte y cultura en las redes sociales. www.diariodechiapas.com Por este portal en internet se distribuye la señal de este programa a todo el mundo. Regresamos. 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 Un suspiro. Online. Volvemos. Geoscopio Radio. La misión. La misión.